Hola familia cariño que tal como están todos ustedes nosotros esperamos de todo corazón que ustedes estén muy muy bien que papá dios lo bendiga grandemente que derrame lluvias lluvias de bendiciones sobre cada uno de ustedes en este día familia cariño de todo corazón espero que ustedes estén muy bien de verdad que sí espero que ustedes su familia y todos los alrededores estén súper bien por la gracia de dios familia hoy es jueves así que estamos iniciando este vídeo para cada uno de ustedes esperando que le guste mucho 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 contarles familia mañana nos iremos al pueblo mi suegro se fue ayer así que mañana nos vamos nosotros mi suegra se va a ir con nosotros y ya el domingo ya se regresa con mi suegro en la moto y nosotros pues nos regresamos normal es nuestro coche la verdad que estamos así se lo dije a chema porque siempre que vamos al pueblo nos llevamos a nikon a pop y íbamos todo y le dije yo a chema y el bueno pues el viernes el coche va a estar vacío digámoslo así va a faltar un miembro que es nikon pero la verdad es que si estamos triste pero a la vez estamos muy 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 contento de verdad que sí porque donde está siempre nos envían vídeos y créanme que me con está como un rey está que dios mío está súper súper bien lo vemos corriendo en los vídeos por el campo y todo es que está está súper bien es la mejor decisión que tomamos que él esté así tan tan libre no porque no se puede negar son son animalitos y necesitan estar libre no di que así todo el tiempo encerrado y la verdad que él está súper súper contento aparte de que está con dos chicas súper preciosas así que imagínense cómo está él le digo el hombre todos los días no nos envía un vídeo de cómo está él y la verdad que estaba bien contento porque está súper feliz triste porque no está con nosotros pero feliz porque está muy muy bien y es lo más importante para nosotros así que nada el viernes pues sólo irá pop y con nosotros y ya está a ver si mi suegro quisiera llevarme a dar una vuelta en la moto un ratito y así grabarle un poquito también la parte del pueblo pero él más la más alta a ver qué tal a ver qué tal que me dice él ya iremos viendo no prometo nada porque primero tengo que decirle al claro está así que nada familia yo la verdad que estoy bien dentro de lo que cabe si he tenido mis episodios en esta semana pero lo estoy controlando poco a poco y nada no debe digamos así mi mayor problema que tengo que controlarlo bastante y créanme que tengo que estar siempre pendiente y es que cuando me da ansiedad me da para comer me da para comer familia y me da para comer cosas dulces entonces tengo que controlarme mucho en esa parte de de controlar las cosas dulces y cuando me pongo así pues ver cómo puedo no aferrarme sólo a la comida por eso le digo que cuando me pase ese tipo de cosas pues salgo a dar un paseo salgo de la casa o me pongo a organizarla escuchar música es yo no sé si yo lo he dicho por aquí pero una de mis pasiones es escuchar música a mí me encanta escuchar música me monto en el coche pongo música llegar a casa pongo música yo creo que sólo quito la música cuando voy a hablar con ustedes por aquí por por la cámara pero siempre siempre estoy escuchando música porque es que me encanta y la verdad que me relaja bastante muchas me han dicho lo de la respiración así que voy a empezar a hacerlo también con el pilate en el gimnasio voy a ver qué día puedo coludinar para poder ir a ir a pilates porque eso también ayuda bastante así que muchísimas gracias por los consejitos que me dejan por aquí para ir controlando poco a poco esas cositas así la lana como dice la canción saca una manita y la hago bailar la cierro y la abro y la vuelvo a guardar bien buenos días cariño buenos días al gusto al gusto el solecito no lo pica así ya cuando no da aire pues ponte la gafa y así no te molesta tanto de la explica digo sí pero también que te vamos a molestar un poco pues nada cosas raras nosotros familia hemos venido a tomar un colacadito caliente aquí dije y nada yo hoy tengo una cita así que estoy afuera del local esperando hemos llegado demasiado mi cita y por aquí está lana miren la ratita con sus dos lazitos familia estoy por aquí con chema en una tienda que venden zapatillas no me acuerdo el nombre de la tienda ahora mismo pero estamos aquí en el centro de la tienda comercial y a chema le encantan las zapatillas y él lleva tiempo buscando una y estamos aquí mirando unas cuantas deja ver esta esa está bonita está chula esta chula chula y la verdad ahora mismo no se la puede comprar pero yo se la quiero regalar pero no le he dicho nada estoy por aquí con alana que está comiendo no le he dicho nada simplemente le dije vamos a ver las zapatillas a ver cuál te gusta y mídete alguna vamos a ver que no elija una muestra porque la verdad es que no tengo mucho dinero es un dinero que tenía ahorrado pero se la quiero regalar hoy a ver su cara cuando elija una y yo le diga que te la voy a regalar a ver qué tan chula la zapatilla te la va a llevar ya venimos la semana que viene cuando a pobremos bueno pues te la voy a regalar como que por qué porque quiero regalártela claro habrá que decirle que no la ponga claro ve dile que te la pongan que no la llevamos yo te la voy a pagar no hay de qué cariño buenas tardes buenas tardes familia cariño por aquí viernes hoy como le dije ayer nos vamos al pueblo ayer no continué grabando porque alana como a las cuatro de la tarde empezó a tener fiebre en 38 y 39 hoy gracias a dios no ha tenido son dos piezas que le vienen ahora dos dientes que le están saliendo así que por eso ha tenido la fiebre ayer así que estuvimos pendiente de ella y la verdad no seguí grabando absolutamente nada hoy le doy las buenas tardes son las dos he estado lavando toma cariño he estado lavando el colchón como le dije ayer con bicarbonato o vinagre para quitar cualquier bacteria lo que sea eso lo suelo hacer una vez al mes lo hice súper temprano así que ya estamos relajados he organizado toda la casa así que por ese lado ya estamos listos no sé todavía a qué hora nos iremos tengo que llamar a mi suegra ahora en un rato para coordinar la hora pero supongo que va a ser antes de las 5 y media más o menos 5.30 a ver que le doy a Ana para que se deje peinar toma cariño más o menos para esa hora estaremos saliendo para el pueblo a ver si se deja peinar está listo a ver a ver a ver qué guapa 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 que bien y a mí vamos a quitarte el uniforme y a ducharte que casi nos vamos Kansas gh Sta India Lorecio las cosas que tienen gran valor cuiles son los ojos en el cielo y su esplendor y yo me río y les digo que ya lo vivo yo mas vive Cristo en mí Y la vida que ahora vi Hemos llegado, familia, al pueblo Ariel ya se ha bajado La abuela también Y mamá está aquí con Alana Es que no hemos grabado la entrada al pueblo Porque se me cayó la cámara al suelo Y yo no soy capaz de cogerla Alana venía dormida Está mi mosina Alana Despertar Esto no tiene precio, familia Despertarse aquí Con este paisaje No tiene precio Mira quién está detrás de ti Mira quién está detrás de ti Venga, peinate, Cucu Tú sabes que Alana ya ha empezado a tirar todo Guau Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Sí Esta es mi Mira la mamá Muy bien Toma Alana Agasta el oriente tú Sí, ya me lo hago Oye, espera Que ahora no Alana Eso no Cucu, eso no Ah, esto es Cucu Claro Claro Todo Recuérdate de lavarte Las muelas Toma Pero es que tú no me vas a dejar hecha Di hola Hola Muy bien Ahora las muelas Y por arriba Las muelas de arriba Tienes que poner el cepillo así Así Y te cepillas de arriba ¿Qué pasó? Tom Peinate Sí A lavar el oriente verde, Caina ¿Eh? Sí El mío también es verde como el tuyo Me avisa cuando ya la lengua Falta la lengua Tiene que entrar el cepillo un pelín más atrás El cepillo un poco más atrás ¿Quién es? Él Lávate el oriente Papá Lávate el oriente Ahora de que acabemos Lávate el oriente No cogemos esto Muy bien ¿Te ayudo a lavarte la carita? No Te la lava todo Ah, te la quiero lavar solo, vale Vamos, el otro lado Navidad Navidad Vamos ¿Y la lengua? ¿La boca? Navidad Navidad Ya estamos por aquí Vamos a dar un paseo al parque Fue cuando la primera Fue para la boda Sí, la boda de gote Sí, y ahí ya estaba embarazada Abril Sí, pero no lo sabía Ya, pero te dijiste lo que ¿Qué quiere que haga? La boda a abecita Mira, papá la está llamando Llámala Abajita Abajita Dile, ven con Adriel Es una como el de la abecina Esos patos de churras Vamos al parque, hijo Abajita 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 Ella se cree Ella se cree una mayor ya Ya hace mucho que no nos vemos Sí Bueno, familia Estamos aquí un ratito con los niños en el parque Mamá Dime No intentes subir de pie que te puedes caer Ay, madre Cómo se va a poner con la arena Pero bueno Yo digo que los niños Lo que van a tener en su mente de adultos Es lo que disfrutaron de pequeños Con sus padres La cosa divertida que hicieron Así que se ensucien No pasa nada La ropa se lava Y ya cuando llegamos a casa Pues un buen baño Miren al otro niño por ahí Adriel, cuidado No te tires por la hermana Está ahí Déjame quitarla Venga, Ana Lo que se tira Adriel ¿Qué? Adriel ¿Pero qué le hace a Popi? Él la quiere calgar No te vayas No la coges A ver si yo todavía estoy Vamos a ver Ven, Adriel, mamá Él se va a tirar por el tobogán Mira, mamá A ver qué tal le va a ella Uno Dos 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 Y Tres Se sale esto Es por la malla que rebara mucho Te quieres ir a tú ahora, venga Venga Venga, Adriel, a Popi Uno Dos Dos Un Dos Tres Así están las plantas que tiene Sembrada aquí en el patio Miren esta Qué bonita está, familia Qué hijo Tengo una mía Mira, en el suelo que disfruten, niña Vamos a buscar algo, cariño ¿Qué quieres buscar, cariño? Esto ¿El qué? A ver cómo está el limonero Ya tengo limones para llevarme para casa Ja, ja, ja Quítale el abrigo, Chema Ay, mira qué bonita están Mañana vas a cortar Mañana vas a cortar estas y las vas a poner en un florero ¿Te las llevas? ¿Te gustan? Sí Sí Pero yo quiero para sembrada Pero tiene que ser Es que esto es con cebolla Esto hay que coger una cebolla Y esto es maceta, no sé yo qué tal Por aquí ya están duchaditos, peinaditos Y todo y todo Y cogiendo el solecito Es lo que quieres ir jugando Qué a gustito la verdad Así ahora al sol Yo tengo esto Pero no es que hace mucho frío La verdad que se está bien a gusto ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? No, solo está comiendo cuando está dormido Ah, ya está comiendo ¿Y tú comiéndotela a ella? Sí Bueno, familia, cariño Un resumen rápido Porque no me traje la cámara ni nada Porque es que salimos de casa muy rápido Eran como las 6 de la mañana Así que en momentositos no piensas en nada Fuimos primero a un centro de salud Que hay cerca del pueblo Y de ahí me mandaron a este hospital Me han puesto una vía Y me han hecho una sonografía Y me han hecho una sonografía Y una cosa para ver Qué es Es un dolor que tengo Abdominal fuerte En el lado derecho Y nada, en principio Y nada, en principio me han dicho Como un aprendizito o algo así Pero vamos a ver cuando salga la analítica Ya les voy contando Ya les voy contando Les voy diciendo por aquí cualquier cosa Chema está allá afuera Porque me lo han dejado pasar Así que vamos a ir viendo Qué tal fluye esto A ver qué tal, familia Hola, cariño Disculpen esta facha Toc pelo Hemos llegado ahora mismo Desde las 6 de la mañana Y desde las 4 que me empezó el dolor Hemos llegado ahora aquí Me voy a dar una ducha Porque ni siquiera he tocado a los niños Así cuando salgo del hospital No me gusta, no me gusta Me voy a dar una ducha Y ya les cuento Yo por aquí de nuevo, familia, cariño Está haciendo bastante sol aquí en el patio Pero la verdad me apetece Estar aquí un ratito Dime, mi amor Súbelo tú, vamos que tú puedes, cariño Venga que tú puedes Muy bien Excelente, cariño Y nada, les voy a contar rápidamente Qué fue lo que me pasó Pues esta mañana Como eso de las 4 de la mañana Me desperté con un dolor en el lado derecho Después de ahí volví y me dormí Cogí el sueño y me dormí de nuevo Pues ya como en eso de las 5 y media 5 y 40 de la mañana Pues el dolor volví y me despertó Pero ya era un dolor que era en la barriga completa Me cogía la panza completa Yo llevo la panza Y me sentía como muy inflamada Con más barriga de lo normal Dime, cariño Empújalo tú que tú puedes Ahorita lo empújate y tú puedes Disculpen, familia Entonces Bien hecho mi amor Me estaba sintiendo así un poco inflamada Y esas cosas Pero no le di mucha mente Yo llevo también dos semanas Viendo los alimentos que como Y ese tipo de cosas Porque algunos alimentos ya Eh, le digo Alimentos que ingerí Desde pequeñita Resulta y acontece Que ahora pues Me cae mal Que no puedo comerlo Porque me ponen muy mal Entonces Al darme ese dolor así tan fuerte Literal, familia No me podía sentar No me podía parar No podía estar de ninguna forma Chema dijo Mi suegra Mi suegra primero me hizo una infusión Porque también tenía como ganas de vomitar Me hizo una infusión Me la tomé Y ya luego de ahí Pues Eh El dolor continuó Y dijeron pues Nos vamos A por urgencia Vámonos por urgencia Como estamos aquí en el pueblo Tuvimos que ir primero a un centro de salud En el centro de salud De ahí me hicieron el tato Y eso en la barriga Y me derivaron ya Ahora mi amor Espera Y me derivaron Al hospital Entonces Tuvimos que coger Para otro pueblo Como quien dice Otra provincia Eh A que me atendieran La verdad Súper encantada con el trato Me atendieron Súper bien No tengo que dejar ninguno Fueron Excelente conmigo Todo me lo explicaron El médico Hasta que no vio todo claro Pues no me mando para casa Eh Me estaban medicando Para el dolor Vinieron Muchísimos médicos Eh Fui a diferentes áreas Para descartarnos Entonces Ellos lo que querían descartar Era una apendicitis Ese era el miedo Ese era el miedo Que yo tenía Porque incluso Todavía Me topo O Respiro Digamos así Uy Así pues Ya me molesta Bastante Así que yo quería Descartarlo Eh Todo 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 Eh Le digo El trato Excelente Ahora mi amor Espera Eh El trato Excelente No Le digo No tengo Ningún tipo De queja Todo Ha estado Excelente La verdad Que si Todo Muy bien Me han tratado Súper bien Eh Al final Eh Me han hecho Por último Una resonancia Eh Para ver La La apéndice Y eso Y me dijeron Que todo Estaba dentro De lo normal Todavía No se explican Bien De que haya sido El dolor Pásamelo Para empujártelo Pásame Eh No se explican bien De que haya sido El dolor Y ya Ahora me levanto Mi amor Que a mamá Todavía le duele Un poquito Al final Pues Me han mandado Para casa Con unas cuantas Pautas Me han mandado Una medicación Que En un ratito Ya que nos vamos Pues pasaremos Por la farmacia A comprarla Ya le iré Diciendo Que tal voy Le voy a mostrar Uy Es que me levanto Y me duele Miren Yo Le he dicho siempre Que yo he tenido Mi barriguita ¿No? Pero es que Ya esto es De más Miren Este pantalón A mi La vela Me queda ancha Es una talla 38 Y ya me queda ancha No es que sea Dique muy engomado Pero ya me queda ancha Pero esta barriga Yo no la tengo Así Porque si Ha sido De unos días Para acá Estoy súper súper Inflamada Así que Vamos a seguir Alana bien Vamos a seguir Viendo Investigando A ver De dónde Viene Ese dolor Qué bonito ¿Me lo enseñas? Qué bonito Qué bonito Qué es Una flor Alana Alanuski Es una flor Mi amor Sí ¿Y a quién se la regalas? Abuela Anda Ve llévasela Abuela Regalasela Abuela Qué mayor ya Alana Oche Abuela Y nada familia Eso es lo Lo que ha pasado Espero mejorar Ya he pedido cita Con el médico De cabecera Y todo Para que Me sigan Vigilando eso No vaya a ser Una Apendicitis Que quiera dar la cara Y verla Con tiempo Así que Nada familia Por aquí Alana Eso ha sido todo Por el video De esta semana Yo espero Que le haya gustado Que compartan Un poquito más De nuestra vivencia De nuestro día a día Y recordando siempre Que papá Dios Lo bendiga Grandemente Que derrame Lluvia de bendiciones Sobre cada uno De ustedes Y ya nos estaremos Viendo en otro video Un besito grande